Bienvenidos chicos, no es más el canal de CalliSus, soy Casualablan Y en el día de hoy, como dice el Río, en el video vamos a intentar buscar aquellos objetos un tanto olvidados Y que a día de hoy creo que tienen muy buena posibilidad de sacar runas, ¿vale? Recordemos que hace poco, con la última actualización, creo que fue, nerfearon el tema de la creación de runas Y por lo tanto también nerfearon el bonus máximo de creación de runas, creo que ahora el máximo son 4000% Y bueno, actualmente romper objetos para generar runas es un tanto más complicado, ¿por qué? Pues, simplemente porque van a salir menos runas, ¿ok? Creo que ahora se producen 25% menos, no me acuerdo, disminuyeron eso, ¿no? Y encontrar objetos únicos de los cuales se generen runas Ya un momento chicos Ok, encontrar esos objetos únicos para generar runas interesantes que se puedan vender O que quieras tener o que no quieras comprar muchas runas Son difíciles de encontrar hoy día Que sí, que los hay unos que otros, pero son difíciles Más que todo diría que son los más complicados O sea, los que te puedan generar runas son los que sean más complicados de hacer ¿Vale? Que tengan algún recurso que sea muy muy molesto de obtener O que sea muy difícil de encontrar O de dropear O directamente objetos nivel 200 Que pues sean un tanto nuevillos Y por lo tanto pues No sé, las runas valgan más que el objeto que vayas a crear Ese es el tanto el riesgo, ¿ok? Pero yo en mi caso el día de hoy me voy a enfocar en objetos que sean más o menos económicos Y que me vayan a dar una remuneración en runas Superior al costo de fabricación, ¿vale? Y en ese caso me encontré que los trofeos De estos dos, estos trofeos menores Dan muy buenas runas, ¿ok? Vamos a poner aquí Y sobre todo aquellos que dan runas de esquiva de PA Esquiva de PM Quitar PA y quitar PM, ¿no? Entre otras Así que pues el día de hoy vamos a crear Algunos de esos Esto no, esto no Pero algunos de esos trofeos Como por ejemplo esto Vamos a crear uno de cada uno ¿Ok? Vamos a crear también Uno de... No, este no Porque yo ayer lo probé Uno de estos Vamos a crear uno de cada uno de ser posible Y ya después vamos viendo Este no, ese no, ese no Este no Este no porque yo lo vi ayer Resistencia del agua No, este tampoco Este iniciar timba También voy a hacer uno Vamos a hacer uno de cada uno ¿Ok? Uno de estos Y romperlos en el PAGMAN ¿Vale? Con el objetivo de ver Cuáles pueden ser muy muy interesantes Al momento de romperlos Uno de estos también O dos incluso No estoy seguro Esquiva vamos a crear otro de estos también Y después ver cuáles resultan ¿Vale? ¿Por qué? Porque el día de ayer estuve probando esto Y algunos me llegaron a dar Una generación de runas bastante importante ¿No? De más o menos el 1000% Que no da muchas runas Claro está No me Con máximo Hay un objeto que me llegó a dar 140 runas ¿No? Del mismo tipo Este no Este Bueno Este puede ser Pero para alguien que quiera Conseguir No sé 70 runas O 80 runas De estas runas Que son un tanto Más o menos Molestas de conseguir Resulta bastante beneficioso La verdad Daño por empuje Vamos a hacer uno de estos A ver que otro Vamos a hacer uno de iniciativa Que también me resulta interesante Retiro EPA Vamos a hacer otro de estos ¿Qué otro? Resistencia al empuje Bueno también puede estar interesante Resistencia al empuje ¿Qué está haciendo el gato? Ok Seguimos A ver que otro puedo romper Este lo rompí Este yo lo creé Este también yo lo creé Me falta alguno Pero ahorita no me viene La cabeza cual exactamente De pot No porque De vitalidad tampoco Porque ya lo Ya lo fabrique ayer Y este Este de vitalidad Se me ha roto bastante A ver que otro Que otro Que otro A ver ¿Qué me falta aquí? Ok Fabricamos este último Y vamos a ir al Pac-Man Ok En bonda Si En bonda Ok Puede chicos Que Bueno vamos a ver primero Cuanto da Y ya Les dare mi opinión Ok Y venimos acá Al Pac-Man Romper objetos Ok Como todos estos trofeos Menores Lo que dan es una sola estadística Pues No vale de nada De que lo focalicemos Porque solamente da una característica Entonces pues simplemente Lo rompemos Metemos todo esto Por favor Ok Ahí vamos Hay unos que me van a dar Un poquito menos de porcentaje Porque fueron las pruebas Que yo estaba haciendo ayer Y hay otros Y hay otros que bueno No los he probado nunca Así que espero que me den Una buena cantidad de runas Ok Ah por cierto ya Antes de hacer esto Voy a guardar en el pavo Eh Todas las runas que tengo Para no confundirla Porque ayer estaba maquiando Ayer estaba maquiando Unos objetos Y pues no quiero que esto Se mezcle con las nuevas runas Que voy a generar Ok Ok Así que pues guardamos Estas runas aquí Ok Ahora si Ahora si rompemos objetos O rompemos todos estos Eh Trofeos Vamos ahí Vamos ahí Ok Ahí vamos Y aquí Ok Ahora si rompemos todo esto Todo esto Y vamos a ver que nos genera Ok Boom Vale Hay unos que dan Por ejemplo Este está muy interesante Potente El Potente menor Que da 10 De potencia me dio 146 runas Ok Digamos que Eh El objeto caro De aquí De De la mayoría de las recetas Pues aquí pueden ver Lo Lo que cuesta cada uno Pero lo más caro Diríamos que es rutilo Entonces Pues esto vale 13 caca más o menos Esto vale Como 7 caca cada uno Esto vale Pues 1.5 Esto pues vale No sé Depende de lo que esté Ahorita no me voy a contestar Cada guijarro pequeño Y esto que es bastante Económico ¿No? Y esto que bueno No sé cuánto valdrá Pero De acuerdo a esto Ya pueden ir Más o menos Viendo de si Renta o no Renta ¿No? Pero Bueno Cada uno da Un montón de posibilidades Por ejemplo El observador Me dio 8 runas De De alcance No está nada mal Pero Uff Es que aquí Lo caro De esta Pues lo más caro Sería esto El rutilo El rutilo que vale Como 13 caca 12 caca Pero pueden ir viendo ¿No? Por ejemplo Este me da De runas de huida Me dio 36 runas de huida Por 13 caca Más o menos Digamos que el máximo Pues 15 caca Como máximo No sé Depende de cómo Este el mercado Esto me dio Pues 230 runas De iniciativa Este por ejemplo Este por ejemplo Que da esquiva De PA Me dio 142 runas Este tuvo 200 2300% Me dio 142 runas De iniciativa Lo cual está Muy bien ¿Ok? Entre todo lo que acabo De fabricar Me habré gastado Menos de Menos de 150 caca Probablemente ¿Ok? No estoy seguro Quizá lo que me gasté Más fue en los rutilos Y En los guijarros Y nada más Creo que es lo más caro Y bueno Algunos concentrados Pero bueno Esto si lo han roto Bastante ¿Ven? Me dio muy poquitico Porcentaje Adamantino menor Me dio resistencia Al embuje Me dio 174 runas Resistencia al embuje Lo cual está Muy bien El defensor menor Este si me dio Muy poquitas Porque ayer Estuve rompiendo Justamente este trofeo Bajé muy poquitico A ver Runas de embuje 105 1500 Porque estoy diciendo 150 1500% Este Pugitivo menor Me dio 48 runas De resistencia Al embuje Retirada de PM 1500% O sea Los porcentajes Están muy muy bien Mira que hay más runas De esquiva de PA Escapista Aquí hay otra Ven Retiro de PA 1800% Muro menor Me dio 426 runas De resistencia Al embuje 200 2300% Está muy muy bien Temporizador menor Retiro de PM Me dio 180 runas De retiro de PM Lo cual está muy muy bien Y este creo que ha sido La sorpresa de hoy Para mí Fortificador menor Me dio 150 runas De resistencia A los críticos Así que pues Posiblemente Hoy Vaya a abusar Un poco De esta receta Porque por 13 kakas Vale mucho la pena ¿Vale? Así que pues Vamos a hacer esto Vamos a ver Todas las runas Que nos sacamos Con esto Posiblemente Me habré gastado Unos Es que no sé Menos de 200 kakas Menos de 200 kakas Les aseguro Que me gasté Y vamos a ver Cuanto Las runas Aquí tengo Algunas vendiendo Porque me puse A vender Algunas runas Y vamos a poner Aquí solamente Runas Runas De programagia Y esto fue Lo que saqué hoy Lo cual me parece Que está bastante bien ¿No? Teniendo en cuenta Que cada paquete De runas De resistencia DPA Valen 9.5 9.8 kakas Está bastante bien 9 paquetes Son 90 kakas Aproximadamente O sea Teniendo nada más 100 de estas Son Fijo 90 kakas 95 kakas Por ejemplo Estas Esta vale Un boquitico menos Pensé que iban a valer más A ver ¿Qué otras? Estas Esta valen 5 Esta está muy bien También 6 kakas Cada Plotes de 10 Está bastante bien Esta valen 9 Creo que no está mal O sea No Oh Esta valen 10 Estos son 100 kakas Entonces ya con estas Y con estas Ya recuperé Más o menos Lo que invertí Posiblemente ¿Ok? Estas son muy baratas Pero para que vean Que de poco Hago mucho ¿Ok? Esta valen 7 kakas Cada uno No está Nada mal Por un objeto Que rompí Y que me valió 13 ¿Ok? Así que pues De esta forma Pueden fabricar Esas runas Que son un tanto Más complicadas De hacer Las puede fabricar Bastante bien ¿No? E incluso Ustedes podrían Aplicar La de intercambio ¿No? De por ejemplo Bueno Con 13 kakas Pues hago un objeto O sea Más o menos Con Bueno Vamos a ponerle Un precio 15 kakas ¿Vale? 15 kakas Con 15 kakas Pues me fabrico Un trofeo Ese trofeo Lo rompo Vendo la runa Y con esas runas Pues me compro runas De peda Que las necesito O sea Sería como un intercambio ¿No? Así que Está bastante bien Ahora Posiblemente Los trofeos Medianos Que son los de plata Den muchas más runas ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Es que los trofeos de plata Pues necesitas Invertir mucho más ¿No? Tienes que hacer primero El trofeo de bronce El trofeo menor Como receta Para el trofeo mediano Y del trofeo mediano Pues Gastar un pudinico más En materiales Para hacerte el trofeo mediano Y que a lo mejor No te dé La cantidad de runas Que tú creas Que te va a llegar a dar ¿No? Pero lo importante Que es que hay mucha generación De runas Y mucho porcentaje Para un objeto Bastante básico ¿No? Oye pues Mi tamaño Mira 373 runas De iniciativa Que más o menos Valen 14 kk Algo le habré recuperado ¿No? Le habré ganado Unas Casi 30 kk De solamente esto Así que está bastante bien El problema chicos Que cada vez que rompen Los trofeos Pues su porcentaje O su porcentaje De bonus Cae muy drásticamente ¿Vale? Cae 100 200% 300% Cae mucho Entonces pues Esto posiblemente Lo puedan aprovechar Algunas personas Que hayan visto este video Lo pueden aprovechar No todas las van a poder aprovechar Porque con que 10 personas Hagan esto Ya el porcentaje Baja tanto Que ya no vale la pena Pero bueno No está nada mal Que esto lo aprovechen ¿Ok? Hay una pregunta Que algunos se preguntan Valga la redundancia De De cómo funciona El bonus O sea Cada cuánto se recupera El bonus De generación de runas ¿No? Y esto es una Metafórmula Que pues Se guarda en cama Muy bien ¿Ok? Se supone que el objeto Se recupera O recupera un porcentaje Cada cierto tiempo En que la gente Los deje de romper ¿Ok? Por ejemplo Si tenemos Un amuleto De ¿Qué se yo? De Un anillo de alistar ¿Vale? Por ejemplo Voy a poner el ejemplo Aquí con algún objeto Que tengo ¿No? Por ejemplo ¿Qué se yo? Unas botas de estas ¿No? Vienes y las rompes Y te da un montón De runas ¿Vale? ¿Qué pasa? Si otra persona viene Y rompe este mismo objeto Va a dar menos Y menos runas Cada vez que lo rompen ¿Vale? Hasta llegar a un máximo De 0% El 0% es el máximo ¿No? Pero si ustedes rompen Por ejemplo Un amuleto De halato Es que es un objeto Muy común Que es muy fácil De fabricar Posiblemente no te dé runas O te dé Una o dos runas ¿Vale? Porque es tan fácil De fabricar Y tan fácil de romper Que pues no da tiempo De recuperarse Entonces pues Hay una teoría Que dice Que si dejas de romper Un objeto O si un objeto Se deja de romper Por cierto tiempo Él se va recuperando ¿No? Él va recuperando Su porcentaje De bonos ¿No? Y si este objeto Nunca ha sido roto Pues El porcentaje Va a ser mucho mayor Siempre He dicho Que al momento De romper objetos Hay un riesgo ¿No? El riesgo De pues De que te lo has gastado Si te invertiste Camas Para aplicar un objeto Para romperlo El riesgo Está en que no te dé runas ¿No? Y hayas perdido Pues un montón de camas Ese es el riesgo Recuerdo que Hace algún tiempo Hice un video De generando runas de PA Generando runas de PM El cual Salió bastante bien ¿Cuál es el problema? Que pues Tras la fusión de servidores Este es el gran problema Cada servidor Tenía su porcentaje De generación de runas De cada objeto ¿Vale? Al realizarse la fusión De servidores Pues Se hizo una media De todos los servidores Del porcentaje De generación de runas De cada objeto Por lo tanto pues Si compramos ese video De hace algún tiempo Ahora Pues Es un chiste ¿No? Es una tontería Lo que estás haciendo ¿No? Romper objetos de PA Para que te de Diez runas de PA ¿No? Es un ejemplo Entonces por ejemplo Es muy difícil Hacer el tema De runas de PA Hoy día ¿No? A partir de que están Muy devaluadas Es muy difícil Entonces pues Generar runas Hoy día Es muy muy complicado ¿Ok? Es muy complicado Aparte de que Le pusieron Un nerfeo A la generación De runas En cuanto al porcentaje En cuanto al porcentaje Una de las recomendaciones Que les doy Es que Cuando sale Una nueva mazmorra Nuevo contenido Nueva mazmorra Y por ejemplo De nivel 50 A nivel 100 Traten de hacerla Lo más rápido posible Romper el objeto Digo Farcar el objeto De esa mazmorra Y después romperlo ¿Por qué? Porque al ser De los primeros objetos En romperse Va a dar Mucha cantidad De runas ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues después la gente Va a ir fabricando el objeto Lo va a ir rompiendo Lo va a ir rompiendo Hasta el momento En que pues Prácticamente No es la pena romper el objeto Si no vender el objeto Directamente en el mercadillo Entonces pues Esa es una de las recomendaciones Apenas salga una mazmorra De estas fáciles De nivel bajo La hacen Sacan sus logros Y hacen algunos objetos Y los rompen ¿Vale? Más allá de venderlos Los rompen Porque les va a dar Muchas runas ¿Ok? Así que pues Esa es mi recomendación No sé Espero que les haya servido De algo El video de hoy Que allí harás directo O posiblemente No estoy seguro Si les sirvió Este video de algo Espero que les haya servido Utilizar esos objetos Que muy pocas personas Rompen A día de hoy Incluso Incluso Romper escudos Se puede hacer Romper escudos Se pueden romper Algunos escudos Y les va a dar Algunas runas Pero El problema de los escudos Es que algunos son muy muy caros Otros son tan baratos Que ya los han roto Así que pues No vale la pena Así que intentarlo Pero El tema de los trofeos Lo intenté hoy Lo intenté ayer Porque me pareció Bastante viable ¿No? Invertir Unos 15k 17k En obtener una ganancia De 90k Vale Obtener Tras vender Los 90k 100k Está bastante bien ¿No? Aquí lo pudieron ver Con la Como por ejemplo Las runas de retiro De esquiva de PA Las cuales son Bastante caras ¿No? 10 a 9k 9k Están muy muy bien Muy muy bien La verdad Aunque esto Tampoco te va a hacer Millonario Eso se lo va a hacer Tampoco es para Aquí fliparnos De que nos va a hacer Los millonetas Los millones Los millones Pero Está bastante bien Pero está bastante bien Por ejemplo Que necesites Runas de retiro PA De forma rápida Pues las puedes sacar De esta forma ¿No? Vaya por Con las balas O que necesites Unas runas Que están muy caras Y las necesitas Ya para maguear algo Puedes romper Un trofeo de esto Y posiblemente Te de la cantidad De runas Que necesiten ¿No? Pero la cosa Está ahí ¿No? De que las runas No te valgan más De lo que te salga Que dar el objeto ¿Ok? Vale chicos Espero que les haya servido De algo En verdad Denle like Suscríbanse Dejame compartir Porque te encuentro Cuando un nuevo video Y Nos vemos en la próxima Oportunidad Hasta luego Vale vale chicos Antes de irnos Siempre hago esto No sé por qué Pero es porque me emociona ¿Ve? Hice dos Evasivos Menores Hice dos Evasivos Menores Digo Tres evasivos Menores Y hice Con eso Con dos de esos Evasivos menores Hice dos evasivos Normales Que son estos Y me dio Como 400 runas De esquiva Una locura Lo que me dio Bueno tengo un total Ahora de 1200 runas De esquiva De peaz ¿Vale? Así que pues Me dije Hombre pues Está muy bien Para hacer un trofeo Mediano Y super económico Pero aparte Si creamos Voy a crear el otro Objeto Me parece interesante Sería este De resistencia De los críticos Que creo que me va a dar Muy muy buen Porcentaje Vamos a hacer Ok el normal Y lo rompemos Vamos a romperlo Y si este no me da Pues hacemos El de Esquiva De resistencia De PM De cual está Son runas Que también Cuestan bastante ¿Vale? Vamos a romper esto Para que vean Lo que uno puede hacer Y aquí me habré gastado Menos de 60 kakas Ok Romper objeto Y este debe dar También mucho porcentaje Por ahí un 200 mil por ciento Más o menos Ahí está Dice resistencia A los críticos Rompemos Y tenemos 567 runas De De resistencia A los críticos Ok Cada una vale Unos 6 kakas Lotes de 100 Valen Unos 60 kakas Por 5 6 por 5 35 Son 350 kakas Por la cara Por un objeto Súper económico Saben Esto Esto no vale mucho O sea Si Lo puedes vender También Pero digamos Que tu necesitas Las runas Como tal Necesitas Runas De resistencia De PM De resistencia A los críticos Porque no se Tu magueas Vale También te pueden servir Ok Es cuestión De De gusto De gusto A colores Me parece Una muy buena Forma de crear Runas Que Aquí Pueden ser Muy 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 caras O también Pueden ser Muy 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 baratas A ver Que runas Son estas Ven Estas las puedo vender A 60 kakas Aproximadamente Estas las puedo vender A 97 kakas Aproximadamente Estas también Voy a intentar sacarlas Valen casi lo mismo Que las de esquiva De Que las de esquiva De PA Así que voy también Hacer unas runas De esas Un trofeo de esos Para ver Que me puede dar Ok Nuevamente regresamos Vamos a hacer ahora El fugitivo menor Y después hacemos Y después hacemos el fugitivo Para ver Cuantas runas nos da Porque no estoy seguro No estoy seguro Si esta receta La rompí ayer Si no la rompí No me acuerdo La verdad Vamos a hacerlo Rapidín Y lo rompemos Para que ustedes vean Chicos Que uno puede hacer aquí Bastante Con muy poco Ok Fugitivo menor Que Hombre Y este no es El fuerte Interesante Vale Este es el feito Ok Y hicimos esto Vamos a romperlo Si no hago otro Un último trofeo Que Creo que me va a dar Muchas runas De esquiva de PM Y vamos para acá Ok Rompemos Aquí Metemos esto Por favor No voy a meter Ningún arma así Ven Este me dio Muy muy poquito 42 runas Nada más Este lo han roto En algún momento Alguien lo ha roto Ok Ya compré Todo lo que necesito Para hacer el último trofeo Ahora si El último trofeo Chicos Ya a partir de aquí Lo dejo A ustedes experimentar Como siempre Toda esta receta Como puede que Puede que si Que funcionen De A la primera En el servidor De Hacham Claro está Aquí en este servidor No va a funcionar Muy bien Porque estoy aquí Yo estoy aquí En este servidor Eh ¿Qué me falta de aquí? Oh Me falta esto Mi hija runar Bueno Vamos a comprarlo Ok Claro está En el servidor Rulax No va a funcionar Mucho Porque es donde Estoy haciendo Las pruebas De esto Que les estoy mostrando Posiblemente Algunas recetas Todavía den Bastantes runas Pues Porque es lo que queda Vale A lo mejor No lo he mostrado En este video Directamente O a lo mejor Ya tienen Porcentaje De runas Más bajos Porque ya Bueno Los primeros Son los que Ganan Los que Tienen la ventaja Pero en Hacham Si ustedes son Los de los primeros Que ven estos videos Pues posiblemente Les de Las cantidades De runas Que más o menos Están viendo En este video Nada Más o menos Más o menos Porque estos dos servidores Son muy similares Vamos para acá Taller Forza magos Y hacemos Rompemos esto último Y a ver que nos sale La primera receta Esta receta Creo que la revisé ayer O sea La está probando ayer No estoy seguro Posiblemente Me den Muchas menos Runas De las que Espero Pero bueno Vamos a intentar Me dio 268 No está mal Pero pensé Que me iba a dar Más Pero no está mal Vale chicos Voy a dejar el video Por aquí Ahora si Espero que les haya gustado Y denle like Suscríbete Y nos vemos En la próxima oportunidad Hasta luego